Excepcionales noticias para los fans de Star Wars que también degustan el arte de la filatelia. Id reservando billetes para Estados Unidos a partir de esta primavera, porque se van a lanzar 10 nuevos sellos en los que se podrá ver a los droides de Star Wars. El servicio postal estadounidense ha revelado que en los sellos podremos ver el IG-11, R2-D2, K2 suroeste, Deo, el E3-A37, BB-8, C3-PO, el droide GNK-Gonk, un 2-A1-B y el C1-A10-P, también conocido como Chopper. Cada uno con su parte fondo basado en algunas de las localizaciones más memorables de la saga Star Wars. Por ejemplo, como podéis ver a continuación, el fondo de Deo muestra de fondo el interior del halcón milenario, este set de droides son un guiño a Lucasfilm y a su empresa matriz, Disney y su compromiso con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la enseñanza de matemáticas además de la continua colaboración entre Star Wars, Fuerza del Cambio y la colaboración global sin ánimo de lucro pre-CaseRutuel, reza la publicación del USPS. El servicio postal no ha especificado cuándo se lanzarán o lo que costarán, pero han asegurado que alguna información adicional sobre la colección, incluyendo la fecha de lanzamiento, y llegarán hasta nosotros este año. El anuncio indica que aparecerán en primavera, así que tendremos noticias pronto, se supone. Basándonos en las imágenes del anuncio, parece que los 10 sellos estarán a la venta en una sola página simple o doble serían 20 sellos, 2 de cada droide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!